Muy buenas, soy Sininchi de nuevo y en el vídeo de hoy por fin, ya estamos en febrero y ya he podido conseguir material Por fin vamos a abrir sobres de las nuevas colecciones, sí, lo que estáis viendo al fondo Sobres de las nuevas colecciones Pokémon XY 10 cartas de juego adicionales, material en español Y vamos a abrir hoy, sí señores y señoras, los 5 primeros sobres que voy a abrir de XY Vemos que los 5 sobres que he comprado, uno viene con el logo de Mega Venusus, otro con el logo de Mega Blastoise Otro con el logo de Xerneas, otro con el logo de Ibeltal y otro Mega Venusus Vamos a abrir estos 5 sobres para empezar la colección personal que voy a hacer de XY Que esperemos que nos toquen cartas muy muy buenas, ¿verdad? Así que nada, empezamos la colección, no tengo ni idea de las cartas que contiene Más o menos he hecho un vistazo a algunas por internet, pero bueno, tampoco las he visto todas para que sea un poco sorpresa Aunque leyendo foros y eso, al final te enteras casi de todo Así que nada, vamos a empezar a abrir los sobres Me quiero quedar con el diseño del sobre abierto, así que vamos a abrirlo con mucho cuidadito Este es su primer sobre Y si no, pues no pasa nada, ya en otros sobres que compre Vamos a ver Perdonad si tardo un poco, voy a intentar abrirlo lo mejor posible Por aquí se va a poder abrir bien, parece, aunque quiera abrirlo por aquí No, por aquí parece que se va a romper Pero bueno, vamos a tener paciencia Que merece la pena después de tanta espera Y vamos a intentar abrirlo lo mejor posible Me ha parecido muy curioso, que creo que esto no aparecía antes Si veis aquí en los sobres Viene Que es para mayores de 6 años Esto creo que antes no aparecía Si no me equivoco Bueno, ya está abierto el sobre Vamos a ver las primeras cartas Las primeras cartas de esta colección Madre mía, qué emoción Qué emoción Ya se ha visto por ahí la primera, ¿verdad? Bueno, parece que el sobre se ha quedado más o menos bien Vamos a guardarlo por aquí Por aquí detrás Son precisos los sobres, me gustan mucho Tenía muchas ganas en esta colección Vamos a ver el código online Mirad Pokémon online Vienen tres idiomas diferentes ¿Vale? Y bueno, creo que el orden Es como casi todas las cartas anteriores Que es 1, 2 A ver cómo era Ya hace tiempo Como las últimas que abrieron Legendary y Tresur No me acuerdo bien cómo era Creo que era 1, 2, 3 Y 1, 2 por aquí Si no vamos a verlo ahora Si me he equivocado Porque ya ni me acordaba Bueno, pues empezamos la colección Esperemos que salgan muy buenas cartas Empezamos con un Ladybug Creo que se ve bien, sí Inkai Lillipop Un Phantom Muchos Pokémon nuevos Mira, mi primer Pokémon Hada Swirlix Muy bonito Ya estas son infrecuentes Si lo veis aquí El Rombo Super Poción Wow, me encantan Son las cartas nuevas Siempre es muy bonito empezar una nueva colección Illumix Illumix Una Chana Vale La Reverse Un Wigglytuff Reverse Tipo Hada Qué chulo el tipo Hada Mirad, mirad el Reverse Lo bonito que es Y bueno Y bueno La primera rara De esta colección es Un Raidon Pues nuestra primera rara Un Raidon Vale Vamos a dejar estos dos por aquí Son las más valiosas El Raidon y Wigglytuff Para luego hacer un recuento Vamos con el siguiente Sobre de Blastoise Como digo Voy a intentar abrirlo Lo mejor posible Creo que voy a poder abrirlo bien Me encantan estas nuevas cartas Bueno, creo que se ha roto un poquillo A ver si es saludable Luego lo miraré después del vídeo Tenía muchas ganas de hacer esta colección Y esperemos que nos toquen muy buenas cartas A ver estos cinco sobres para empezar Que nos toquen Bueno, más o menos Sobre Al final No ha salido tan bien como yo pensaba Pero bueno, más o menos Para el recuerdo Código online por aquí Y sí No me equivoqué antes Una, dos y tres Una, dos Para ver Las dos últimas La reversa y la rara Bueno, pues Seguimos con el segundo sobre Con un Staryu Mirad Trae energía a esta colección Y son comunes Así que bueno La primera energía Energía psíquica Un Spritzi Muy bonito Bueno, nuestra primera repetida La común Eva no sea así De vez en cuando Repetida de vez en cuando Claro Así que compro varios sobres Un Lediva Otro Inkai Un Digesby Ya es la primera infrecuente Kakuna Segunda infrecuente Jardín Hada Qué bonito Dice los Pokémon Vemos que tenga alguna energía Hada unida a ellos No tienen coste de retirada Muy buena carta para los Hadas Un Bishar La primera de Reverse Foil Y bueno La segunda rara Es Un Cloister Bueno Estamos empezando la colección Y aquí vemos un Cloister Lo ponemos por aquí A ver Esta colección trae 146 cartas Son muchas Esperemos Que no se haga muy dura La colección Un Cherneas Vamos a abrir Solo el Cherneo Vamos a intentar abrirlo Lo mejor posible Ya a partir de aquí Cuando me quede con un diseño Lo abriremos Sin importar que se rompa Incluso con tijeras Para acelerar un poco Pero estos sobres Los primeros Vaya Se roto un poco Bueno No pasa nada Este no sirve Se nos ha roto Ya tendré otro sobre de Cherneas No pasa nada Y vamos a ver Qué nos toca En el tercer sobre De los cinco Que vamos a abrir hoy Con la que empezamos la colección Código Online Vamos allá A ver si tenemos suerte Y nos toca algo muy bueno De momento empezamos La primera común Un Punkaboo Un Doduo Stardew Ya lo tenemos Otra energía psíquica Otra Spritzi Un Speupa Superval Herdier Herdier La primera reverse Es un Stodland La evolución de Herdier Además es rara Y nuestra tercera rara Vamos allá Wow Un Greninja holográfico Mira Mira el brillo Lo veis Greninja holográfico Con la habilidad Suriken de agua Muy chulo Bueno De momento Dos raras normales Y una rara holográfica Vamos a seguir Abriendo sobre Cuarto sobre De Ibeltal O Ibeltal No sé cómo se dirá El legendario De la región De Kalos Este sobre Está muy pegado Por aquí parece No Buah Se rompió En fin Bueno No se puede No Ya se ha roto El todo Bueno Pues los legendarios No se han dejado Abrir bien Así que bueno Vamos allá Que nos tocará En este cuarto sobre De los cinco Que vamos a abrir hoy Con la que hemos empezado Recordamos La colección XY Un Honet Ye Honet Ye Un Slugma Un Jigglypuff Muy bonito Un Punkaboo Otro dúo Mr. Mine Muy guay Muy chulo Tipo Hada Creo que no hay dragones En esta colección Frogadier Círculo sombrío Que los Pokémon Que tienen energía Siniestra Unida a ellos No tienen debilidad Vendría muy bien Para Darkrai Por ejemplo Nuestra Reverse Es un Illumis Que nos había tocado antes Y la cuarta rara Es un Un Raichu Holográfico Bueno Dos holográficas seguidas Veremos el quinto sobre Y último Que nos toca Dos raras normales Y dos holográficas Vamos a ver Quinto sobre De Megabinosaur Que esto lo haré un poquito Más rápido Porque ya tenemos Porque ya tenemos Sin importar Que se rompa Porque ya tenemos El El sobre De Megabinosaur Vamos allá El código por aquí Y último sobre Esperemos que nos toque Algo bueno Ojalá mejor Que una holográfica Ya me entendéis Y bueno Con este sobre terminamos Y vamos con Bunel Un Froggy Uno de los iniciales De Kalos Otro Honelle Otro Slugma Otro Jigglypuff Corsola Como primero y frecuente Kakuna Que ya la teníamos Doublade La evolución de Honelle La primera La reverse De este sobre Perdón Es un Scatterbook Y la rara Con la que terminamos Este vídeo Venga Que haya mucha suerte Es un Bueno Bueno Una rara normal Con Keldur Un Con Keldur Aquí está Bueno No hemos tenido suerte No nos toco ninguna X Pero bueno Empezamos la colección Con 5 rolas diferentes Entre ellas Dos holográficas Vamos a repasarlo Me hubiera hecho ilusión Empezar con alguna X En estos 5 sobres Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Las 5 rivers Que nos han tocado Scatterbook Ilomish Stoutland Bishar Y Wigglytube Y las 5 raras Que nos han tocado Son Con Keldur Un Raichu holográfico Greninja holográfico Un Cloyster Y un Raidon Así que bueno Ya hemos empezado La colección De XY Vamos a despedir Con estas dos holográficas Muy chula Raichu Y Greninja Y así que nada Espero que les haya gustado mucho Espero subir vídeos Dentro de poco Con más cartas de XY Con más apertura De sobres O de latas O de lo que pueda comprar A ver que encuentro Y que nos toquen Muchas cartas de XY Y que hagamos la colección Poco a poco Esperemos que nos toquen Muchas X Muchas Fular En un futuro Todas las que se puedan Y bueno Esperemos que toquen Muchas cartas En los vídeos que subiré Y nada Pues muchas gracias Por ver este vídeo Espero que les haya gustado mucho Y nada Nos vemos en los siguientes vídeos Adiós ¡Gracias!